Muy buenas tardes señoras, vamos a seguir con nuestro gallina portabuevos, miren, les dije que hilvanaran, ya está hilvanado, ya miren acá, bueno esto estoy haciendo de otra forma, pero ya les he explicado el otro, ustedes tienen que hilvanar el terri, así como está, miren, por el lado derecho, me dejan este lado así, luego han colocado el cuello y la cola, listo, luego hilvanan, luego ustedes me cosen esta parte de aquí, cosen así como lo he cosido yo, miren, está cosido a máquina, lo cosen, porque aquí encima vamos a ponerle para que tape un listón, cola de rato, ahora, si ustedes no quieren colocarle cola de ratita, le ponen una telita, pero por dentro, que haga como bolsillo, y luego le pasan por encima, depende de ustedes, ya, pero listo, así me hacen, los dos, acá igual manera, están los dos, las dos piezas, una vez que han hecho este, miren, acá está cosido ya, a máquina, una vez que han hecho esta parte, ustedes agarran el forro, el forro, y lo colocan encima, de esta forma, de esta forma, de esta forma van a colocar, las dos piezas, esta pieza, y esta pieza, así, listo, que van a hacer, lo hilvanan, y luego, vamos a coser, a máquina, todito, todito, listo, hasta aquí, la parte de abajo me dejan abierta, entonces, ahorita yo lo voy a hilvanar, y lo voy a coser, para que ustedes vean, ahorita les mando otro video, ya, ya les mande, como he cosido, miren, ya he cosido, la parte de atrás, se dan cuenta ustedes, ya lo he volteado, miren, lo he volteado, por aquí he cosido, como les he indicado, he cortado toda esta parte, que me ha sobrado, y lo he volteado, una vez que he volteado, le he pasado, ustedes, van a pasarle, un pespunte, desde acá, todita esta parte, todito, 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 hasta acá, más o menos, hasta aquí, igual manera este, igual, ya está, la puntada, una vez volteado, volteado, miren, ya lo he volteado, acá está el terry, acá está la parte que ustedes han hecho, y a una vez que ahora ya está volteado, que vamos a hacer ahora, lo voltean, y me van a colocar, de esta forma, derecho con derecho, solo ya van a juntar así, de esta forma, y solamente, van a, van a coser desde acá, por encima, eso te va a encajar ahí, por encima, esta parte, y desde acá, me cosen a máquina, hasta acá abajo, antes, ustedes van a colocar, van a irvanar esta parte, esta parte, colocan, la cresta, el pico, y esta parte, de esta forma, así les debe de quedar, una vez que lo irvanan, una vez que hayan irvanado, entonces ya pasa, nos cosen todito, desde acá abajo, hasta aquí nada más, porque todo debe de quedar abierto, ya, entonces hasta aquí nada más, cosen, y luego esta parte, todito así, me pasan, me punten, hasta aquí, hasta aquí nada más, y eso es todo, y luego ya trabajamos la parte de abajo, para qué, para que les quede como este mismo, este es el modelo que, que les he mostrado, entonces está cosida esta parte, y esta parte de acá también, así es lo que se queda, tienen esta parte de acá así, por eso les digo, que aquí tienen que pasar tres punte, ya, cosen, una vez que han volteado, reciben, toda esta parte, porque después ya no se va a poder, ya, listo, entonces ahí nos vamos a quedar, mañana terminamos, listo, esta es la forma que de quedar, y mañana, terminamos de coser, y ponemos la base, listo, hasta mañana, hasta ahí nos quedamos,